Una de las cosas que más complica la vida del paciente con lesión del nervio lingual es la siguiente. ¿Mejorará mi lesión o no en el futuro cercano? Ya hablamos en un video en este canal que no hay un examen específico que pueda decir con absoluta certeza si su nervio ha sido lesionado o no, si va a mejorar o no, porque sabemos que la mayoría de los pacientes mejorarán en unos días o unas semanas. Pero, ¿qué pasa si soy el paciente que no mejora y necesita cirugía? Primero que nada, ten paciencia. En segundo lugar, ¿qué podemos utilizar para determinar si vas a experimentar una mejora o no? Les digo a algunos de mis pacientes lo siguiente, tomen nota de la información a lo largo de su día. Por ejemplo, al principio de esta semana tuve una sensación de ardor muy intensa, tuve un hormigueo muy intenso, la semana siguiente ya no tengo tanto ardor, mi hormigueo ha mejorado, la calidad de tu habla es importante, ¿mejoraste en hablar? ¿Sientes la punta de la lengua? Estos también son señales de que tu lesión no fue muy grave y mejorarás con el tiempo. Lo más importante es que consultes con especialistas en nervios periféricos para tratar el problema de manera temprana y, si es necesario, recibir intervención quirúrgica o medicamentosa. Tratamiento temprano con medicamentos y procedimientos mejora resultados a corto plazo, independientemente de la mejoría a largo plazo. ¿Crees que tu lesión del nervio lingual está mejorando o empeorando en las últimas semanas? Cuéntanos, si quieres saber más información sobre la parestesia del nervio lingual, dale me gusta al vídeo y sigue mi canal. ¡Claro!